¿Qué es el Canva? El Canva es un modelo de negocio, es una forma de modelar tu negocio, de explicar, digamos, qué es lo que busca tu cliente, cómo le resolves su problema, de una manera simple y fácil. ¿Para qué sirve? Sirve para entender qué es lo que vos le estás resolviendo a tu cliente, qué es lo que busca, quién es tu tipo de cliente, cuáles son las cosas claves que tenés que tener en cuenta, de dónde vas a generar ingresos, qué te va a generar costos y qué cosas tenés que tener en cuenta. La idea fundamental es al momento de llevar a cabo tu negocio. ¿Es algo que todos los emprendedores deberían realizar? Sí, y al menos unas 20 veces lo tenés que hacer para ver si tenés uno que sirva. Según el modelo, dice que lo tenés que hacer 100 veces para sacar uno bueno. Así que sí, hay que hacerlo mucho. ¿Cuál es el secreto para hacer un Canva bueno? Tener en claro qué es lo que vos ofreces, qué problema resolves y si es lo que realmente tu cliente quiere. O sea, ir a tu cliente y preguntarle, che, ¿yo te resuelvo esto a vos o no? Eso es el Canva. ¿Es algo aplicable a cualquier tipo de actividad? A cualquier negocio te recomiendo que lo hagas y vas a encontrar un montón de pequeñas cosas que por ahí no estabas viendo. Si lo haces integral y le preguntas a tu cliente sobre las cosas que trata el Canva. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!